A principios de este año, aquí en este programa, BIS LA MEDIUM predijo que la reina Isabel podía fallecer en el mes de septiembre, tal y como acaba de ocurrir. Pero esa no fue la única predicción que BIS hizo ese día y que también se ha cumplido, por eso hemos querido invitarla en el día de hoy para hablar de las predicciones cumplidas y escuchar lo que está por venir. Bienvenida a BIS LA MEDIUM. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Igualmente. Vamos a ver ese momento en este programa. Adelante. Este año es, quítate tú para ponerme yo. Habla mucho así. Eso significa como a rey muerto, príncipe coronado. Cuando el rey se muere empieza a salir el hijo, el príncipe. Eso se verá este año. Viene difícil. Y una cabeza grande de un rey o una reina muere. ¿Qué quiere decir esto? Creo que puede ser que este año la reina Isabel puede ser la que muere. Ok. Ojalá que no. Bueno, ya le toca también. Tiene muchos años. Ella hace poco dio unas declaraciones, por cierto, que estaba extrañando mucho al rey. Bueno, al príncipe consorte de ella, imagínate. Y hace muy poquitos días estuvo hablando de cuánto extrañaba a su marido. Imagínate tantos años. Fue bien bonito. Porque la reina nunca, no se supone que la reina hable de esas cosas, ¿no? Sí. Habla mucho de eso. Y no pudo, se conmovió. La corona llora a la pérdida, la corona, o sea, la realeza llora a la pérdida de una reina o un rey muy querido. Óyeme, bueno, yo dije eso que le tocaba porque era muy grande de edad. Sí. Pero hay un, aquí hay un elemento. Ella dijo en el mes de septiembre. Sí. Impresionante. Y fue aquí en este programa donde primero lo dijiste. Sí. Esa fue la primera vez que tú lo dijiste, ¿verdad? Sí, yo lo dije aquí por primera vez en este programa sentada frente a ti. Yo me imagino que esto te habrá ocurrido varias veces, de ver predicciones como esas hechas en público y que se cumplan. ¿Y qué se siente como medium? ¿Qué es lo que te provoca a ti eso? Casi nunca soy yo la que me entera. Empiezan la gente a llamarme, ¿vis, vis lo que dijiste? Porque casi nunca me acuerdo de lo que yo digo. Eso es, yo te puedo decir a ti algo. Y es como una brisa que me viene, un conjunto de arcoiris, y te lo digo. Pero yo no me quedo con eso porque si no, imagínate, no pudiera vivir la vida mía. Se queda más en la mente de al que le diste la información. Y de la gente. Los seguidores hablan mucho por uno. Entonces, en el caso de la reina, el día 31 de agosto, yo en las redes sociales puse que septiembre sería un mes marcado por la pérdida de una figura muy grande que pudiera ser la reina o el papa. Pero que yo veía llorando mucho. Vimos a la reina morir el día 8 de septiembre. O sea... Sí, no, no, es tremendo. Yo también, yo sí enseguida me acordé cuando vi la noticia, también me acordé de ti enseguida. Sabes que hay mucha gente viendo ahora al nuevo rey, al nuevo rey Carlos III, que es el nombre que ha asumido como rey. La gente lo ve como incómodo en su nuevo puesto. Y hay muchas personas, te voy a hacer esta pregunta, a ver, bueno, podemos esperar la parte de tirar las cartas, pero te voy a dejar esta pregunta en el aire. Muchas personas creen que él estaría dispuesto a abdicar y pasarle la corona a su hijo William, porque él está extremadamente incómodo donde está. Pero vamos a esperar la parte del tarot. Yo no, por los movimientos de él, por cómo lo veo en su físico. Yo me fijo mucho en el físico de una persona para poderme meter o entrar dentro de la información del chip que cada persona trae. Solamente con mirar, yo en tus ojos me meto. Cuando yo veo al príncipe Carlos, él estaba esperando este momento. Él quería llegar a ser el rey, quedarse como en la historia. Sí, sí, pero le queda grande, ¿no? No, el problema es el siguiente. A la que no le gusta esa historia es a la mujer de él. Fíjate que muchos le hemos tirado, muchos queremos más a Diana porque era más bonita, porque se dirigía más al pueblo. Pero la que no le gusta ese protagonismo, la que siente que esto, Carlos, no sirve para esto, quien realmente lo conoce es ella. Entonces ella sabe que Carlos no tiene el carácter para ser rey. Y sí podemos ver que en un par de años él diga que quiere que su hijo, que la juventud sea quien lleve. Porque William sí se ve como más rey. Guillermo. Guillermo. Guillermo, el primogénito de ellos, de él y de Diana. Sí, es correcto. Entonces él puede sentir como un rechazo de lo que es su pueblo porque quieren ya la realeza. Ha cambiado mucho. Antes no se permitía que las mujeres fueran reinas como tal. Inglaterra no era el caso. Pero una de las cosas que yo veo es que él sí puede decirle a su hijo William. Bueno, esa es una buena pregunta para nuestro público aquí. Sí, ¿qué piensan del nuevo rey? ¿Lo sienten que está incómodo en su nuevo papel de rey? ¿Que podría pasarle la corona a su hijo Guillermo? ¿Les gusta más Guillermo como rey a ustedes? No sé si les gusta el tema de las monarquías. Hay mucha gente en el mundo que piensa que ya es obsoleto y que es eso de que hayan reyes y reinas y que el pueblo les esté pagando a ellos y manteniéndolos. Eso es otro buen programa y es una buena polémica. Como también te digo, espiritualmente, la reina no quería que Megan estuviera ni en su entierro ni en su última visión. No lo quería. Te creo. Te creo también. Vamos a abrir el tarot porque no nos va a dar tiempo, Bis. Bueno, las cartas españolas. Cartas españolas. Sí, aquí está. Y están bellas tus cartas que están personalizadas. Ya las estoy viendo. Que dicen Bis. Está muy hermoso esto. Bis la medium. Sí. Bis la medium. Qué bonitas. Aquí están para ti también. Sí, tenemos que aprovechar el tiempo. Bueno, ¿qué le preguntamos? Preguntamos, Bis, ese día que estuvo aquí, también dijo que iban a haber grandes explosiones e incendios, tipo incendios, en varias partes del mundo. Y luego de eso, en Cuba, hubo varias fuertes explosiones, como sabemos aquí, la del hotel El Saratoga. Después vino la de este centro de abastecimiento, de los tanques de petróleo. Hubo una tercera explosión. Sí, pues. Tres. Tres. Todo eso sucedió después que Bis lo dijo aquí. Sí, entonces, en relación a Cuba, ahora ya que estamos hablando de Cuba, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué va a pasar por fin? ¿Qué quieres? ¿Qué hay un impas? Ahora, volvemos a la calle, el pueblo se va a quedar por fin, se va a conformar aquí donde estamos o va a pasar algo más? ¿Qué viene con Cuba? Porque las preguntas las tenemos que hacer siempre, siempre correctas y que los espíritus nos escuchen realmente cuál es el mensaje. ¿Cuál sería la pregunta correcta? ¿Qué va a pasar con Cuba antes del fin de año? Ok. ¿Qué viene para Cuba? Ok. Bueno, en Cuba viene tormenta y esto, lo primero que puedo decirte, que esto es una tormenta que puede acabar con muchas partes de Cuba, sobre todo la parte oriental, como mucha agua, penetración del agua, mucha soberbia de la madre naturaleza para Cuba. Eso viene. Lo que faltaba. Lo que faltaba. Ahora, ¿qué viene para Cuba en la parte de lo que todos queremos ver, la libertad? Cuba aún no sería un país en el que puede decirse, cambió de régimen, ahora Cuba es diferente, Cuba florece para nada, hay una escasez muy grande. Estas explosiones se mantendrán, falta una explosión más en Cuba, pero nuevamente la gente sale a la calle. ¿Viene otra manifestación grande, como la del 11 de julio, algo parecida? Sí, más grande. Más grande. Más grande. Nos queda un minuto de segmento. Más grande. Más grande que la del 11 de julio. Escuchen que hoy es, hoy en mi hora favorita, Bisla Medium ha dicho esto. Sí. Y si esto llega a suceder. Puede ser noviembre. Es un paso más, muy, muy, muy importante para, en busca de la libertad de Cuba. Yo creo que eso sería una cosa extraordinaria. Y esa manifestación viene antes de fin de año. Antes de fin de año puede ser noviembre o principios de diciembre viene esta manifestación nuevamente en Cuba. Pero ves sangre, cosas, o ves la gente en el pueblo, nada de sangre. Ay, en las guerras siempre tiene que haber de todo. Pero esta vez veo a la gente como con un uniforme, o sea, vestidos de un color típico que puede ser el blanco, saliendo a las calles y buscando esa libertad, sobre todo la juventud. Muy bien, gracias Bisla Medium, una vez más por estar aquí. Mira, nos faltaron hoy temas que por falta de tiempo no podemos seguir, pero si quieren las invitamos otra vez. Llámenme 305-396-1454. Nos faltó preguntarle cosas de aquí, domésticas nuestras, internamente del país, de la economía, todas las cosas que queremos saber. Así que aprovechen, dejen sus preguntas, invitamos nuevamente a Bis y ella viene con sus cartas bellas, españolas, que tiene y está estrenando, muy bonitas. Y ella nos va a dar todas esas respuestas. Y esperando por tus predicciones aquí, mi amiga, siempre tienes las puertas abiertas de mi hora favorita y un placer verte. Gracias, muchas bendiciones para ti y para tu equipo en vos. Gracias, gracias igualmente y para ustedes también muchas bendiciones. Llámenme 305-396-1454 y ya regresamos.